Naranja. Soy Lourdes Fernández y soy la directora del Espacio Of Limits, un espacio de cultura contemporánea del barrio de Lavapiés, en el margen de lo que consideramos la cultura oficial, que está justamente eso, fuera de los límites. Yo creo que un principio básico ahora mismo es que hablemos más de lo que hablamos, que además de estar hablando de creación y de estar hablando de ideas, que empecemos a hablar de cómo construir entre todos una red que sea lo suficientemente tupida que nos aguante. Entonces, creo que es un momento fantástico de creación de redes, de ligazones entre los propios actores del mundo de la cultura, que somos muchos, como para crear un sistema sostenible. Creo que lo bueno de poner en común un caldo de cultivo o de poner en común multitud de nodos y multitud de relaciones, es que si eso se atomiza, que es posible, porque el efecto contracción luego probablemente tenga un efecto expulsión, probablemente eso cree diferentes nódulos y tipos de pensamiento, pero que tendrán como base este tema común, esta cultura común de la ligazón, del relacionarme, del contar contigo. Entonces, si a partir de ahí surgen átomos, de puta madre, porque serán átomos muy distintos con ideas muy diferentes y a partir de ahí otra vez a crear. La gente que tiene la capacidad de ahora mismo poner en marcha proyectos por encima de todas las dificultades económicas y por encima de todo, o sea, la imaginación, la capacidad de crítica, la capacidad de poner en marcha y de cambiar el rumbo de las cosas, a mí eso me sigue pareciendo lo más fantástico. Música Música Música